¿Quién como Dios? Nadie como Dios Querida familia, bienvenidos a la lectura divina del día de hoy El día de hoy vamos a hablar del Evangelio de San Marcos Que es un Evangelio que habla acerca de la multiplicación de los panes Y que importante es que nosotros podamos participar también de este mensaje Que el día de hoy tiene Dios para nosotros Así que dispongamos el corazón para poder escuchar la palabra de Dios Iniciamos con una oración para pedir al Espíritu Santo que nos ayude a comprender Este mensaje, esta carta de amor que nuestro papá tiene el día de hoy para nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Tomadísima Esposa Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Tomadísima Esposa Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Tomadísima Esposa, Amén Y con ese corazón dispuesto, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos abra los oídos del corazón para poder escuchar con amor y acoger su palabra el día de hoy. El día de hoy es el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 34 al 44. Dice, Él les respondió, Replicaron, Ordenó que los hicieran recostarse en grupos sobre la hierba verde. Se sentaron grupos de cien y de cincuenta. Tomó los cinco panes y los dos pescados. Alzó la vista al cielo, bendijo y partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Y repartió también los pescados entre todos. Comieron todos y quedaron satisfechos. Recogieron las sobras de los panes y los pescados y llenaron doce canastas. Los que comieron los panes eran cinco mil hombres. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio del día de hoy que el Señor comparte con nosotros es de la multiplicación de los panes. Y es muy bonito, ¿no? Empieza diciendo que el Señor tuvo compasión de ellos y los vio como ovejas sin pastor. Y esa palabra compasión es muy bonito, ¿no? Porque es el que compadece, que se hace semejante al hermano para poder entender qué es lo que está pasando con él. Pues en términos actuales sería empatía, ¿no? Yo siento empatía por ti, por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando. Y eso es lo que el mensaje que nos da el Señor, empezando este Evangelio, ¿no? Él nos entiende, Él se hizo hombre como nosotros. Él sintió el dolor, Él también pasó por hambre, Él también tuvo sed, ¿no? Y entiende estos sufrimientos, estos sentimientos de cada hombre, de por qué pasamos estas cosas. Y hay una frase muy hermosa que dice, el que ama se hace semejante al amado. Y Él siendo Dios se hizo semejante al hombre para poder entenderlo en todos los aspectos, ¿no? De cómo Él convive, de cómo puede tener esos sentimientos, ¿no? Y Él se compadece, ¿no? Vive lo que sufrimos nosotros, nuestras alegrías, nuestras tristezas, para poder entendernos cómo es el hombre, ¿no? Y de alguna manera, Él se hace semejante a nosotros para poder comprender qué nos hace falta a nosotros. Él desde ya sabe qué necesitamos nosotros, pero Él quiere comprender y se hace, y dice este Evangelio, se compadece, porque quiere darnos a entender que Él nos entiende y nos comprende por lo que estamos pasando en esos momentos tú y yo y lo que necesitamos realmente. Luego les dice, ¿no? ¿Qué es lo que tú tienes, no? A los discípulos, cinco panes y dos peces. Ahí me hace recordar como que nos estuviera haciendo una pregunta a nosotros, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros para darle al Señor? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo poco que podemos darle a nosotros? Quizás uno pueda tener amor, otro pueda tener bienes, otro pueda tener tiempo, ¿no? Su juventud, ¿no? Quizás los últimos años de su vida. ¿Qué tenemos tú y yo en estos momentos para ofrecérselo al Señor? Así sea poco, ¿no? Y eso Él lo va a multiplicar. Si realmente nosotros somos conscientes y si realmente queremos servirle y si realmente queremos que este encuentro que tenemos con Dios y lo que Él está haciendo en nuestra vida pueda dar fruto el ciento por uno, Él nos hace esa pregunta. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecerle para que lo pueda multiplicar? Y es bonito porque dice que Él lo multiplica, incluso sale sobrando, ¿no? Siempre sobra para muchos otros. Y acá hay una clave muy importante que Él hace que sus discípulos participen, ¿no? Si a ti y a mí nos ha llamado para algo muy importante y solo el hecho de estar en esta época, en esta historia de la humanidad, que tenemos un propósito por el cual estamos aquí, tiene una misión muy importante. Tú y yo tenemos una misión muy importante en la cual Dios nos está llamando y nos está haciendo partícipe de esta época que estamos viviendo, ¿no? De mucha tribulación, de muchas dificultades por temas económicos, por el tema de la pandemia, ¿no? Por pérdida de familiares y ha sido un montón de aspectos y situaciones que estamos viviendo ahora. Y que el Señor nos llama para darnos esperanza, ¿no? Y que nos hace partícipes de esta multiplicación de los panes con lo poco que podamos ofrecer nosotros. Y que quiere que a través de nosotros, que Él lo multiplica, le podamos dar a los otros de comer, que le podamos dar a los otros de beber, de nuestra propia experiencia, ¿no? Qué bonito es poder dar testimonio de lo que estamos viviendo nosotros. Y sobre todo testimonio de fe, de esperanza, de caridad, de poder llevarlo a otras personas. Y el Señor lo puede hacer, ¿no? Puede enviar un milagro, puede aparecerse, como hemos visto que se ha aparecido, no sé si conocen el caso de que se apareció en Colombia, ¿no? Se le apareció a un policía. Entonces, el Señor se sigue manifestando. Lo puede hacer ahora. Pero Él quiere valerse de nosotros, de nuestra imperfección, incluso de nuestra miseria. De lo poco que podamos darle, se quiere valer de nosotros para poder llegar a otras personas. Porque quiere demostrar que es eso de compadecerse, ¿no? Que tú, como hombre, ¿no? Como mujer, que tenemos nuestras limitaciones, nuestras dificultades, y que se puede ver la grandeza de Dios. Y cómo puede actuar en nosotros, que nosotros podamos llevar con nuestras acciones, este mensaje de amor a los demás. Este mensaje de Dios a los demás. Que a pesar de la tribulación, no perdemos la esperanza, no perdemos la alegría, no perdemos el entusiasmo. Que sabemos que, a pesar de todo esto, en algún momento vendrá un tiempo mejor. Te pregunto, ¿cuánto es el tiempo que tú y yo vamos a poder vivir? No lo sabemos. Algunos podemos vivir 50 años, 40 años. O algunos pequeños, solamente llegan a 3, 4 años o meses, ¿no? Quien no ha entrado a algún cementerio y hubiera podido encontrar y ver lápidas de niños pequeños, ¿no? No sabemos el día ni la hora en que Dios nos llamará a ese encuentro. Pero sí podemos vivir en el momento que estamos viviendo ahora, el hoy. Podemos vivir nuestro hoy y pidamos la gracia a Dios para poder vivirlo completamente y con la mayor satisfacción ese tiempo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y, como dicen, el ayer ya tuvo su tiempo, el mañana todavía no llega, pero puedo vivirme hoy con lo que estoy viviendo ahora, con mis dificultades, con mis alegrías, con mis penas. Y mejor aún, si lo vivo con Dios, no lo vivamos solo. Y a veces es muy difícil, ¿no? Por eso qué importante es pedirle la gracia a Dios para poder vivir nuestro hoy, de poder contemplar lo que tenemos y agradecer por lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y recordemos este gran mensaje que nos da el Señor el día de hoy. ¿Cuál es lo que tú y yo podemos ofrecerle para que lo pueda multiplicar? Y a través de esa multiplicación puede llegar a otras personas para que también puedan conocerlo a Cristo, que puedan tener ese encuentro personal. Y sobre todo el Señor, estoy seguro que quiere que tú y yo seamos testimonios de su amor, testimonios de su misericordia y testimonios de que la fe es verdadera. Así que vamos a pedirle ahora a la mamita María para que guarde todo lo que hemos podido compartir el día de hoy y su palabra en nuestro corazón y que el mensaje que el Señor quiere que dé en nuestro corazón pueda dar ese fruto el ciento por uno. Mamita María, te ofrecemos esta rosita para que tú lo guardes en nuestro corazón y puedas que puedas hacer que el Señor pueda dar ese fruto en nuestra vida y en nuestros familiares. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Somos todos tuyos, oh María, y todo lo nuestro es tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación de la alma mía. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Síguenos en esta lectura divina y sigue participando en las demás lecturas que vamos a estar compartiendo a través de nuestras redes sociales. Que la gracia de Dios esté contigo. Hasta la próxima. ¡Gracias!